Muchas gracias, señor presidente, compañeros legisladores, muy buenos días, pueblo ecuatoriano. En estos tiempos donde hay un clamor de que se reactive la economía, la producción del país, es necesaria de manera urgente una ley como la que se acaba de aprobar. Para eso está esta asamblea, para conectar con las necesidades reales que tiene el pueblo ecuatoriano. Esta ley es para hacer justicia, para ir apoyando al que menos tiene y emprende, el que necesita dinero para seguir generando un autotrabajo. Por eso, señor presidente, colegas legisladores, solicito la reconsideración de la votación. Muchas gracias, señor presidente. Ya hemos escuchado entonces ahí el planteamiento del asambleísta Marlon Cadena. Procedemos a la votación de la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Marlon Cadena Carrera. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en su curula electrónica. ¿Existir alguna novedad? Por favor, informar a esta secretaría general y a cada uno de los técnicos asignados. Muchas gracias. De esta manera se va a tomar la votación de la reconsideración propuesta por el asambleísta Marlon Cadena, quien dijo que es necesaria de manera urgente una ley como la que se acaba de aprobar. La asamblea está para conectar con las necesidades reales del pueblo ecuatoriano. Y estábamos dando lectura precisamente a los articulados que tiene este proyecto de ley que tuvo una votación unánime en el Pleno de la Asamblea Nacional. Artículo número 7. Excepción de indemnización por costos de cobro. El deudor no estará obligado a pagar la indemnización cuando se justifique y demuestre que ha incurrido en caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo a lo dispuesto en el Código Civil, que ha causado un impedimiento para pagar a las micro y pequeñas empresas y a las organizaciones que entregan la economía popular y solidaria y de la agricultura familiar campesina en los plazos establecidos en la presente ley. El deudor o el acreedor no podrán en ningún caso alegar la propia culpa, incluyendo la culpa de sus empleados o dependientes o de sus procedimientos de facturación y pago. Las demoras imputables del acreedor interrumpirán el plazo de pago. Artículo 8. Procedimiento para el cobro de la indemnización. El proceso judicial para el cobro de la indemnización se ajustará a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico General de Procesos, el Código Civil y el Código de Comercio. En todos los casos se cargarán los costos por judicialización, la deuda en beneficio del acreedor, como son los honorarios de abogados y técnicos, movilización, entre otros. Los intereses correrán a partir del día en el que se emitió la factura o el documento para acreditarse hacia el crédito y que el que fuera primero. Además, la misma podrá ser sometida a medios alternativos a las soluciones de conflictos en lo relacionado con la forma, términos del pago o con donaciones. Artículo 9. Pago de indemnización por parte de entidades públicas. Cuando la entidad contratante haya suscrito contratos con micro y pequeñas empresas y organizaciones que integran la economía popular y solidaria o de la agricultura familiar campesina, es el llegar a determinar la retención indebida de pagos de conformidad con la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la máxima autoridad de la entidad contratante dispondrá el pago de la indemnización prevista en esta ley. Además, la misma podrá ser sometida a medios alternativos a la solución de conflictos en lo relacionado con la forma, términos del pago o con donación. Artículo 10. Obligatoriedad. Las disposiciones contenidas en la presente ley tendrán carácter obligatorio y vinculante, salvo acuerdo en contrario y por escrito entre las partes. Artículo 11. Del incumplimiento al incumplimiento de lo prescrito por esta ley por parte de una entidad pública o del funcionario encargado serán sancionados de conformidad con la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y los procesos disciplinarios de la ley orgánica de servicio público o la norma especial aplicable al caso. Artículo 12. Distintivo empresarial a la aplicación de plazos justos. Las instituciones de la función ejecutiva crearán un distintivo no económico para reconocer aquellas empresas públicas o privadas que destaquen por la aplicación de la política en materia de responsabilidad social, empresarial y en regímenes productivos y en esta, en su práctica comercial, atiendan en plazos menores o iguales a 30 días el pago de sus obligaciones a las empresas proveedoras directas que pertenezcan al sector de las MIPES y las organizaciones que integran la economía popular y solidaria y de la agricultura familiar campesina. Estos son los 12 artículos que contempla este proyecto de ley que ha sido debatido, analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional y ha sido aprobado en el Pleno del Parlamento con 110 votos afirmativos. En total son 12 artículos, cuatro disposiciones generales y una disposición transitoria. Además de una disposición final única, tenemos hasta el momento 83 votos negativos, un voto positivo y una abstención. En esta reconsideración de la votación que ha solicitado el asambleísta Marlon Cadena, con esto para explicar el procedimiento legislativo, quedaría en firme ya la votación de la aprobación de este proyecto de ley. Presidente encargado, me permite informar que contamos con la siguiente votación. Tenemos un voto afirmativo, 84 votos negativos, 0 votos en blanco y una abstención. En tal virtud no ha sido aprobada la moción de reconsideración presentada por el asambleísta Marlon Cadena Carrera.